Bueno, veamos qué trajimos para qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal de la película The Big Lebowski. Empezamos contigo, Joe. Adelante. Bueno, pues yo tengo que envejecido bien. Pienso que hay gente que se usa mucho para este trabajo, gente muy famosa que hace este trabajo, y yo creo que algo que me ha envejecido bien es Sam Elliot como narrador de la película, ¿no? Uf, o sea, la voz que tiene Sam Elliot usa mucho, a Morgan Freeman, digamos, creo que a Peter Coyote también es uno que usa mucho, y pienso que esa voz no tan gruesa que tiene Sam Elliot para la narración queda, pero espectacular. Y en esta película está a otro nivel, igual cuando está actuando, pues, no sé, él como narrador me parece que es genial. Claro que envejeció bien, y tú dijiste que antes que si hubieran hecho lo que dijo el diálogo, cancelan la película, y algo de eso hay en esta película ya desde esa época, ¿no? La corrección política en algunos diálogos, sobre todo que dice el dude, y lo corrigen, ¿no? Cuando dice que Lebowski es impedido, y lo corrigen, diciendo que es menos válido. Sí. O cuando está hablando y dice, no, que es un chino, y le dice, no, no es chino, es asiático-americano, o sea, todos esos cambios de palabras que, bueno, en mi opinión muy personal, pero que son, es mera semántica para el mismo significado, solamente que las que, pues, se usaron toda la vida ahora son, digamos, ofensivas, y en 50 años las que dicen ahora también serán ofensivas en 50 años, porque al final es la historia de nunca acabar, ¿no? Hacer ser siempre una víctima, ¿no? Bueno, fueron como que el inicio y el fin, pero una de las cosas que me gustaron, Joe, fue que, o sea, que la manera como lo manejaron los Cohen, o sea, pues digamos, pues que sí lo mencionaron como algo, pues, o sea, pues digamos que era políticamente correcto, pero a la vez se burlaron, porque si tú te fijas con el tema del chino, Walter, él dice, no es la nomenclatura que no le digo en las líneas, me parece que el chino no es la nomenclatura adecuada, ¿sí? Asian American, si es asiático-americano, no sé qué, pero después él dice, y el chino no es el chino en las líneas, y otra que no mencionábamos, Joe, en las líneas, que fue la respuesta después que Walter le dice, el chino no es la nomenclatura, y el dude le dice, no estoy hablando de lo que construyeron en el ferrocarril, bueno, de decir, estamos hablando de un chino en mi alfombra. O sea, entonces, también es como una burla, fue como una burla de los Cohen, con el guión, de ese tipo, digamos, entonces de mentalidades que lamentablemente ahora son del diario, ¿sí? Sí, exacto. Que incluso me llama mucho la atención porque, recordándonos otra película de los Cohen, que es precisamente Miller's Crossing, obviamente los hermanos Cohen, pues no es, digamos, el gran secreto, son judíos, y ellos en Miller's Crossing, el personaje de John Tuturro era un judío, y el personaje de John Polito se refería a ellos con un hombre despectivo, que era el Eshimar. Y entonces, o sea, ellos no están ni siquiera en desacuerdo de usar algo por el fin de contar una historia de lo más real posible, como la gente habla, usando, digamos, estas terminologías. Y, y sabes que también yo, o sea, pues si tú puedes ver la filmografía de los hermanos Cohen y demás, han, digamos, utilizado pocos, digamos, actores afroamericanos, ¿cierto? En sus películas, que creo que es una de las cosas por las cuales los han atacado también, así como a Steven Spielberg, que tuvieron la, la desfachatez de acusarlo, digamos, de que no, no solamente no había hecho como afroamericanos, sino que no eran mujeres, y él dijo, el color pórpura. Exacto, exacto. No, y, 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 y bueno, o sea, ahora que, porque Ethan Cohen ya no está, digamos, en la dupleta, Joel Cohen hizo esa que se llama la tragedia de Macbeth, que es con Denzel Washington. Así es. Porque como que sí, digo, no, yo tampoco me acuerdo hacia atrás, porque creo que esta sería la primera, imagínate. Habría que ver. Otra cosa que envejeció bien, pues ya también lo tocamos un poquito antes, pues el dude, digamos, con un personaje icónico del cine, al nivel de que cuando en Avengers Endgame hicieron una, digamos, una caracterización de Thor cuando estaba hecho leña, de hecho yo cuando, cuando estaba viendo la película en el cine, en su estreno, cuando lo vi, yo dije, el Big Lebowski, y después Tony Stark se lo dijo, el Big Lebowski. Sí. Porque es que estaba idéntico, o sea, el pelo, la vestimenta, y precisamente, o sea, digamos, un personaje que hasta en películas de Marvel trasciende para, no, para caracterizar a un personaje, entonces el dude, digamos, esos personajes, digamos, icónicos, tan icónicos como tú dices, que han hecho una iglesia del hombre. Ok. ¿Qué más yo? Bueno, eso es lo que tengo que envejeció bien. Ok, voy yo con lo que envejeció bien sobre el gran Lebowski. Pues, digamos, el hecho de que el dude, el concepto, pues, ¿no?, de que era demasiado perezoso y fumaba demasiada marihuana como para generar su propio pensamiento, ¿no? Entonces se robaba las líneas que iba escuchando, ¿sí? El tema, digamos, de que esta agresión, digamos, entonces no será soportada, ¿sí? O sea, se lo había escuchado. Hay una línea de diálogo que se la roba, digamos, entonces a Maud Lebowski también en la limusina, o sea, ¿no? No me acuerdo cómo era en español, pero era como, digamos, como en estos tiempos que no sé qué. Y entonces se iba robando líneas, ¿sí? Entonces, o sea, y me gustaba eso, en vez de ser muy, muy bien. Porque me imagino, pues, que un stoner eso es lo que hace. Claro. Bueno, el hecho de que el Dude, yo, tuviera una cinta de Creedence Clearwater Revival y fuera fanático de John Fogarty, es que encaja perfectamente, ¿no? ¿Cierto? O sea, tenía que tener la cinta, vamos, entonces, de CCR ahí. El hecho de que odiara a los Eagles también, o sea, ¿no? Ese es, no, como anillo al dedo, yo, como anillo al dedo. El fanatismo del Dude por los White Russians, por los rusos blancos, ¿cierto? Y que se refiriera al trago como un caucásico. Yo te soy sincero, Joe, a mí me gusta mucho ese trago, más bien un cóctel. Lo he pedido, digamos, entonces, en bares, y lo he pedido así, ahí daba un caucásico y el bartender. Yo lo he hecho. Yo nunca he tomado un White Russian porque tengo cierta versión a tomar tragos con leche. Es delicioso, en serio, es dulce, pero es delicioso. La banda sonora, Joe, esto lo mencioné anteriormente, y los momentos en que se ponen las canciones, digamos, también. O sea, no, una banda sonora, digamos, genial, muy bien hecha. Sí. O sea, pues todo, digamos, o sea, pues no, desde la inicial de Bob Dylan, The Man in Negro, que se llama, la de Kenny Rogers, o sea, es que tiene, digamos, una banda sonora muy buena. Algo también que me pareció muy bien, Joe, el póster que tenía el dude en su casa de Richard Nixon jugando a los bolos. Jugando a los bolos, sí, sí, sí. Repárate en eso también, me pareció muy, muy bien. Sí, sí. Y lo último que traigo, Joe, que este es importante, pienso yo, y tú miras si estás de acuerdo conmigo o no, lo que dijo Jackie Trehorn sobre la tecnología en la industria porno, ¿sí? O sea, lo estamos viendo hoy por hoy con la inteligencia artificial, que eso era lo que él dijo. Y todo lo que están haciendo, digamos, con eso en ese campo en particular. Claro, o sea, entonces Jackie Trehorn resultó siendo un visionario, ¿no? Y que ahí el dude tiró otra joyita, otro diálogo joyita, que él dijo, yo todavía me, de manera manual, una cosa igual. Manualmente, sí. De manera manual. O sea, pero envejeció muy bien o no envejeció muy bien eso. Jackie Trehorn, mira, imagínate. Bueno, ¿qué envejeció mal, Joe? ¿Qué traes? Bueno, tengo algunas cosas y obviamente, pues, al final voy a mencionar estas, digamos, porque tú sabes, porque yo fui un gran fanático de los bolos o el boliche, como le llaman en algunos países. Entonces, algunas son relacionadas con eso. Y un par que tengo de la misma película. Pienso que envejeció mal. Yo pienso que como un toque quedó excelente en la película, pero pienso que lo que envejeció mal fue la misma banda, que fue Gypsy Kings, que los Gypsy Kings en los 90, digamos, fueron una banda bastante, bastante pegada. Sí. Bamboleo, Bolares. Sí, sí. O sea, muchas canciones fueron muy pegadas en los 90. Y pues ahora tú le preguntas a alguien que es Gypsy King, que tenga 20 años menos que tú y no tienen idea. O sea, una banda que desapareció en cuanto a popularidad comparado con los 90, que era muy popular. Entonces, los Gypsy Kings envejeció un poquito mal. Yo estoy seguro que si en ese momento hubiese habido smartphones, por ahí habría un video tuyo con las castañuelas bailando Bolares. Yo me acuerdo. Sí, sí, yo sé que tuve la Bolares cada vez que la ponía en la discoteca al centro de la pista. Otra cosa que envejeció mal, los beepers, como el que tenían al dude. Y el teléfono que le dieron también. Para contactarlo. Pero yo pienso que si alguien ve un teléfono, ahora ven un teléfono de esos dicen, ok, es un teléfono viejo. Pero si tú ves un beeper, ¿cuál es la función de ese aparato? O sea, ¿qué hace eso? Sí, es cierto, sí. Es como un poquito... Y si nos vamos a los beepers más viejos, había uno que tú llamabas y te daban el mensaje por el teléfono y todo. O sea, ni siquiera era que te lo mandaban ahí. Es una locura. Sí, lo que me va a hacer risa es que el dude tenía el teléfono y te estaba sonando y lo iba a sonar. Y lo tenía abrazado ahí. Estuve hablando con los policías y lo tenía en la mano. Bueno, estos dos son del tema de bolos, de los bolos. Entonces, digamos, mucha gente no la va a captar si no eres fanático o si no juegas. Pero una cosa que envejeció mal, pero es precisamente la bola de bolos de Jesús Quintana es marca Brunswick. Y esa es una marca, digamos, que la popularidad que tenía en la época ahora es casi nula. Digamos, ahora las marcas dominantes son Storm, Global, Hammer, hasta cierto punto Radical, digamos, porque es la que usa el mejor jugador. Radical es como independiente, pero es la que usa, en mi opinión, el mejor jugador de bolos que hay ahora. Entonces, digamos, Brunswick es una marca como del pasado que no tiene, digamos, bolas top tier ahora mismo. O sea, que ya no es importante Brunswick, porque yo recuerde, las veces que yo jugué, era como mencionar a Wilson en béisbol, ¿cierto? Sí, es muy poco relevante Brunswick ahora. O sea, para el tema de bolas. Ah, ok. De Ocar, número uno, pero lejos es Storm y Global, que las dos son de la misma compañía, pero entonces las dos tiran, son marcas diferentes de la misma compañía. Y otra cosa que envejeció mal de los bolos también, pues son las canchas de bolos hechas de madera, como la que aparece en la película. Yo creo que en Estados Unidos todavía hay algunas canchas que conservan esas canchas viejas de madera, digamos, como elemento, pero digamos, como elemento nostálgico, pero casi todas las canchas en todos los lugares ahora son sintéticas. O sea, eso no se usa porque la madera, digamos, absorbe mucho el aceite, entonces la cancha sintética te mantiene un poco más el aceite en la cancha. Además, también como todo el costo, pues, de la cancha sintética y el mantenimiento es mucho más barato que la de madera. Mira, mira, qué particular, porque ahora que lo mencionaste, lo primero que yo pensé era como que, había pensado que eso había envejecido bien, porque pues no, o sea, las canchas de bolos, digamos, o sea, pues no, que donde huele, digamos, al desodorante ese que le echan a los zapatos, sí, o sea, no sé, es un ambiente, digamos, bastante particular. Bueno, para mí que envejeció mal yo, aunque John Tuturro fue el que creó el atuendo y la personalidad, digamos, de Jesús Quintana, incluyendo el momento en que él lame la bola, inicialmente no le gustó su actuación, digamos, entonces cuando vio la película durante su estreno, entonces se sintió avergonzado y no fue hasta años después, cuando ya se había vuelto una película de culto, o sea, que aceptó, había creado un gran personaje, entonces creo que la reacción de John Tuturro, digamos, a la película no envejeció bien. No sé si te fijaste yo, pero la fecha, digamos, en que escribe el dude en el cheque para pagar por la leche al principio de la película, que escribió el 11 de septiembre de 1991, exactamente 10 años antes de que cayeran las Torres Gemelas. Obviamente, digamos, pues los Coen no son, o sea, no tuvieron nada que ver con eso, pero envejeció mal, ¿cierto? Porque la fecha, digamos, o sea, pues no, la película se hizo 3 años antes que pasara eso. Quizás el personaje de Walter, yo pienso que envejeció un poquito mal, digamos, porque era un tipo que fue a Vietnam, ¿cierto? Que peleó por su país, era un tipo de mecha corta, o sea, le decimos aquí en Panamá que tiene mal temperamento, pues, que estalla con facilidad, pero que era como de carácter muy débil, ¿no? O sea, porque se convirtió al judaísmo por su ex esposa. Sí. Pero todavía iba a la sinagoga, aunque estaba divorciado, ¿sí? También le cuidaba el perrito a la ex, mientras que la ex iba de viaje con el novio. Entonces, tú dices, hablando de, digamos, de hombres débiles en la película, ¿cierto? Entonces, el personaje Walter. Y lo último que traigo yo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero esta fue la película que cambió, digamos, la carrera de Jeff Bridges positivamente, pienso yo, ¿cierto? Sí. Pero a la vez, digamos, también nunca volvimos a ver a ese Jeff Bridges, que era como dashing, ¿cierto? O sea, el galán, ¿cierto? De cine, porque entonces subió de peso para hacer el rol y de repente empezó a hablar, bueno, creo que no fue en esta, pero veamos en otra. Entonces, ahora yo escuché, digamos, a Jeff Bridges, que es de California, y habla como si fuera de Oklahoma, ¿cierto? Y entonces, o sea, sí me voy a entender, esa como desgreñado, siempre está como desgreñado en las películas. Sí, y ahora es como el, ¿no? Como el personaje de... Se convirtió en el dude. O sea, si tú escuchas la entrevista con Jeff Bridges en la vida real, o sea, él habla de una manera muy rara, o sea, y tú ves las películas, digamos, de Jeff Bridges de los ochentas, los noventas, hasta que llegó a esta, él hablaba normal, sí me voy a entender, o sea, se veía fit, es más, él hizo una que se llamaba, es que White Squaw, donde aparecíamos entonces, pues como un velero, no sé qué, no me acuerdo cómo era la película, pero el tipo estaba fit, y se le veían los abdominales, y de repente hizo esta película. Se convirtió, digamos, como de galán, a ser el dude, o el personaje de True Grit, o el de Hell on High Water, pues digamos, ya el tipo de barba, ¿no? Entonces yo pienso que envejeció mal, porque o sea, pues como que cambió su personalidad, y yo pienso, pues que tú no puedes, tú tienes que ser tú, entonces no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso. No sé, yo pienso que es una evolución, y que ha hecho buenos papeles, digamos, no se ha perdido por lo menos. No, pues yo estoy hablando de él como persona, como, sí, como, no los personajes de él como actor, sino él que cambió, de momento es como su identidad, porque en las entrevistas, o sea, yo vi entrevistas con Jeff Bridges, y seguí su carrera, entonces desde los ochentas, y él no habla como, es como si tú me escucharas a mí hablando de una manera distinta, yo te diría, ese, el maestro es un phony, sí, o sea, por favor, entonces eso pienso que envejeció mal, algo más yo. No. Bueno, esas fueron las cosas que en nuestra opinión, envejecieron mal, y envejecieron bien, sobre el gran Levowski, por favor, nos dicen en la sección de comentarios, sus opiniones. Gracias por ver este video, necesito que me hagan un favor, quiero que se suscriban, le den like, y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal, al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos, y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo, nos vemos en la próxima.